Viva Misiones, vacaciones de invierno 2017, la provincia tiene muchísimo para ofrecer, así que compartimos estas propuestas con vos. Parque Provincial Salto Encantado. El Salto Encantado es uno de los saltos más impactantes de la provincia de Misiones, ya que el agua cae desde 64 metros de altura, es el mayor atractivo del parque provincial que lleva su nombre. Queda a 140 kilómetros de posadas y a 6 kilómetros de la localidad de Aristóbulo del Valle. Se puede bajar hasta el pie de la cascada por una escalera serpenteante de 375 escalones. El sonido de la luz de agua es aún más fuerte abajo. Hay otros senderos que ofrecen distintos puntos de vista del Salto Encantado y también permiten conocer otras caídas de agua de menor altura, como el Salto Escondido, La Olla, Cascada Picaflor y Salto Acutí. Desde posadas, se llega tomando la Ruta Nacional Nº 12 hasta Santa Ana, Luego, la Ruta Provincial Nº 103 hasta Oberá. Y finalmente, la Ruta Nacional Nº 14 hasta tomar la Ruta Provincial Nº 220 a la izquierda. Con una superficie total de 13.227 hectáreas, atravesado por el Arroyo Cuñapirú, es una de las áreas protegidas más importantes del centro de la provincia. En medio de un espacio de intenso verde cubierto de selva, se encuentra el Gran Salto, atractivo principal del parque, visto por primera vez en junio del año 1936. La erosión que durante mucho tiempo efectuaron las aguas del Arroyo Cuñapirú, generaron esta caída de agua de 64 metros de altura, en un cañadón profundo, rodeado de vegetación. Piedras Preciosas de Wanda Piedras Preciosas de Wanda, ubicadas a 40 kilómetros de Puerto Iguazú y a 260 de posadas, se encuentran las famosas Minas de Wanda, donde se pueden observar yacimientos de piedras semipreciosas de cristales de cuarzo, amatistas, ágatas y topacios, entre las más importantes. Recostada sobre el caudaloso río Paraná, permite a sus visitantes apreciar este singular atractivo a cielo abierto o al natural, como se denomina habitualmente esta clase de yacimientos sobre la faz de la tierra. Un guía local será que se encargue de llevarlos por todo el corredor donde se encuentran las piedras preciosas mientras relata su origen y conformación química. Luego de recorrer el yacimiento, serán invitados a pasar a la sala de exposición y venta de las gemas, donde las piedras preciosas son transformadas para ser utilizadas en joyería. De esta manera, las minas de piedras preciosas de Wanda permiten admirar la extraordinaria obra que la naturaleza creó hace millones de años, modelando tesoros que hoy se convierten en brillantes artesanías de misiones que recorren el mundo. Uno de los destinos más elegidos de la provincia después de Cataratas del Iguazú sigue siendo reducciones jesuíticas, sobre todo la reducción de San Ignacio. Compartimos con ustedes la información necesaria para realizar una visita al conjunto jesuítico guaraní. En el siglo XVII se fundaron las misiones jesuíticas guaraníes, localizadas en los actuales territorios de Argentina, Paraguay y Brasil. De ellas quedaron las riquezas arqueológicas, la escultura, el trazado de las ciudades, la historia contada en los museos, en los centros de cultura y en las universidades. La reducción de San Ignacio Mení constituye el recurso turístico por excelencia de la ciudad de San Ignacio y uno de los principales de la provincia. El grado de conservación del conjunto, muros perimetrales, templos, talleres, viviendas familiares y la plaza permiten apreciar cuál fue el trazado urbano de la monumental obra que los guaraníes, guiados por los padres jesuitas, llevaron adelante. ¡Vamos a la segunda pausa! Y luego seguimos con Viva Misiones por el 12. Y luego seguimos con Viva Misiones por el 12. Y luego seguimos con Viva Misiones por el 12.